Erlendi Cuero se tuvo que desplazar de su pueblo natal en Colombia, Buenaventura, luego de que muchos de sus familiares fueran asesinados. Ella, para poder sobrevivir, se tuvo que desplazar a Cali y ahora es una líder de los desplazados en el país. Lo que me impactó de esta historia es lo que ella define de los desplazados. Ella me decía que cuando los desplazados están en su tierra, antes de que la violencia los obligue a irse, ellos son unos ricos porque producen lo que se comen y trabajan arduamente. Pero llegan a las grandes ciudades a ser mendigos. Entonces, lo que yo pienso es cómo en las grandes ciudades estamos tratando a los desplazados y por qué muchas veces se ven como menos y como si el problema fuera solo de ellos.